Está con nosotros y estamos hablando de Diego Rossi. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno Diego, el gusto de charlar contigo y obviamente con la expectativa de verte mañana. ¿Te sorprende esto de que se esté hablando a esta hora de que pueda ser titular mañana en el Estadio Centenario y debutar? Sí, obvio que sí, yo estaba en la selección, practicamos hasta el miércoles y llego el jueves con la posibilidad de jugar en la primera de Peñarol, que es un sueño de que estés acá en Peñarol, de los 10 años que estés acá y creo que es un sueño para todos los jugadores de fútbol. Claro, bueno, contaros un poquito de vos. ¿Cuántos años soy por hoy? Hoy tengo 18. 18. Estás preparándote con la selección sub-20 para el sudamericano del año que viene. Exacto, sí, estamos practicando de lunes a miércoles generalmente. Desde los 10 años en Peñarol decías. Sí, vine a la escuelita acá de Peñarol para ir a un campeonato en Brasil con Néstor Goncalves y ahí ya me quedé jugando acá, practicando y luego me ficharon en Aufi. Ahí jugué partidos de baggy fútbol y después en séptima me ficharon en la Ofi. Claro, quien te acerca a Peñarol es Néstor Goncalves, hijo. Claro. Ahí está, que es uno de los reclutadores que tiene Peñarol hoy por hoy en todo el país. ¿Siempre delantero? Sí, siempre delantero, a veces de media punta o por fuera, pero siempre en la ofensiva. ¿Y dónde te sentís cómodo? Porque a ver, no sos un 9 característico porque sos bastante pequeño. ¿Cuánto medís? Unos 70. Unos 70, claro. Sí, me siento cómodo de 9, siempre jugué de 9, pero por donde me utilice el técnico le voy a intentar rendir. Claro. Diego, ¿llevas la cuenta de cuántos goles? Recién Juanjo, que es nuestro especialista, te cuento, en juveniles, no solamente de los campeonatos, sino también de las selecciones. Y conoce mucho, a muchos de ustedes, y obviamente te conoce mucho a vos, y habla muy bien de vos y de tus números como goleador. Sí, en Peñarol llevo 120, y en la selección más o menos 20 y algo. Y en la selección hiciste todo el proceso, ¿sub-15 también? Sub-15, sub-17 y ahora tiene... Y ahora, bueno, sub-20 practicando, y el sudamericano que se va a dar el año que viene, obviamente, con la expectativa de ir al Mundial. 120 goles con Peñarol en formativas. Es un montón. Sí, los que pude. Bueno, pero es un montón igual, es un montón. Goleador siempre. Contanos los años que saliste goleador. En séptima, sexta, sub-16 y quinta. ¿Sabes qué, Juanjo? En este momento me está diciendo todos. ¿En todos? En todos. En todos, sí, sí. Independiente que me mente que sea Peñarol campeón o no de tu categoría, el goleador siempre fuiste vos. Sí, igual salimos tres años campeones. En sexta, sub-16 y quinta. En el único que no salimos campeones fue en set. Y hay que decir algo importante, ¿no, Diego? Porque gran parte de tu juego, por lo que mostraste en Peñarol, también en la selección uruguaya, tiene que ver o tuvo que ver con asistencias de Valverde y con el juego de Federico Valverde en la mitad de la cancha, creando espacios y habilitándote muchas veces para los goles tuyos. Sí, por eso te digo, de los diez años que jugamos juntos y creo que nos entendemos muy bien. Él ya sabe lo que voy a hacer yo y yo sé lo que va a hacer él y creo que dentro de la cancha nos entendemos, aparte de ser amigos fuera de la cancha. Y el hincha de Peñarol se va a encontrar con un 9 de estatura media o baja para ser un delantero centro, como bien lo hablabas con Fabián, pero igual te moves por todo el frente de ataque porque muchas veces has caído hasta por las bandas para generar espacio para tus compañeros y con diagonales llegás al centro a definir. Sí, me gusta no estar estático, sino moverme por todo el frente de ataque y para generarme espacio y generarle a los compañeros también. Claro. Diego, ¿cuánto le debes? Porque recién te hablaba Juanjo de Valverde. ¿Te llevas la cuenta de cuántos pases te dio? ¿Cuántas asistencias? Esa es difícil, ¿eh? No, él tiene una calidad tremenda técnicamente, muy inteligente para jugar y creo que eso nos ayudó a todos los compañeros en formativas y en la selección también. Bueno, ya te digo que Rabaida nos confirmó, su representante en este caso de Valverde, que cumple los 18 ahora a mitad de año y se va. Sí, tengo algo entendido, sí, que se va a mitad de año. Claro, claro. Y bueno, decíle que te lleve. Porque él te necesita también para que alguien haga los goles. Sí, bueno. ¿No? ¿Quién te representa a vos, Diego? Ricardo Canal, sí, Gustavo Méndez. Y Ricardo, ahí está. Se terminó de arreglar el contrato con Peñarol, ¿no? Está en eso, sí. Está en eso. Tengo entendido que justamente estaban en eso trabajando tus empresarios. Bueno, y hoy el Polilla de Silva, ¿ya te ha dicho algo? Mejor dicho, ayer, ¿qué te ha dicho? No, que si me toca que esté tranquilo nomás, que haga lo mío y que aporte al equipo nomás. Claro, el primer gol, ¿a quién se lo dedicás? Sí, creo que a toda mi familia, a mi novia, que siempre estuvieron desde que arranqué a jugar. Y nada, para ellos. La última con Juanjo. Sí, aprovecho, Diego, aparte de Peñarol, para hablar también de la Selección Sub-20, ¿no? Una generación que tiene muy buenos jugadores, porque más allá de que está vos en ofensiva, hay que decirle a la gente, por ejemplo, de que bueno, que está Federico Valverde, de que va a estar Rodrigo Amaral por edad también, de que está Chapacase. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a Leo Fernández, el futbolista de Fénix. Roberto Fernández, que también juega en Fénix. Robert Ergas, de defensor. Después está bueno el zaguero que también juega contigo en Peñarol. Varela, el zaguero defensor que ya tuvo algunos minutos. Es una buena generación. Que aparte también puede ser reforzada, por ejemplo, con Rodrigo Ventancur, que juega en Boca. Sí, hay buena calidad de jugadores y creo que nos estamos preparando de una gran manera y vamos a dar todo por conseguir esa clasificación en el Mundial. Ayer en el movimiento Polilla que te especificó en lo que es tu trabajo de ofensiva, teniendo en cuenta que jugás con Cristian Palacios, que tampoco es un 9 claro de área en cuanto a lo que es su estatura, y lo otro, ¿cuál es tu sensación después de haber sido confirmada tu titularidad ayer, nada más y nada menos que en el campeón del siglo? Y no, como te decía, es una alegría enorme porque yo desde el chico que estoy acá en Peñarol y desde que vine a la escuelita siempre fue el sueño de estar en primera y bueno, se está cumpliendo de a poco, aprovecharlo, disfrutarlo y dar lo mejor por el equipo. La mejor de la suerte, Diego, si te toca jugar mañana para nuestro especialista en Peñarol, que es Nico Pirri, vas a ser titular mañana en el Estadio Centenario frente a Rentistas y bueno, obviamente lo mejor para lo que se venga. Bueno, muchas gracias y gracias por el llamado. Un abrazo. Diego Rossi, en la mañana de Tirando Paredes, jugador de Peñarol debutante, mañana en el Estadio Centenario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!